hola amigos un vídeo hablando de el contenido del mismo otro otro tan y ya que hay una lista de reproducción con tops pues vamos a aprovecharla ya que hay mucho que hablar al respecto comencemos con el top más reciente que es las siete peores cosas encontradas en pizzas de dominos bastante asquerosos y primero voy a hablar en general y luego ya si da algo de tiempo vamos a hablar de alguno de los tops no bien si en el que el primero pues fue nada más ni menos que pues no fue un condón como se acostumbra en bastantes tops sino excremento así que pues es una calamidad de verdad pero bueno con este tipo de publicaciones pues ya se pone en evidencia que no son la gran cosa un restaurante de lujo de primer nivel sino que son un restaurante como cualquier otro y pues la única diferencia es la publicidad top 7 los cocientes intelectuales más altos en la historia así que pues bueno esto trae una censura ya que los tres puntos indican que no se puede poner la palabra en youtube asesinos seriales eso exactamente no se puede ya que pues youtube lo va a censurar de alguna u otra manera así que aunque estés no lo crean esto sucede pues bueno y aparte de ese punto realmente dross nos habla o más de que esto de los cocientes intelectuales es bastante complicado en otro vídeo en el que él nos habló ya aparte pues donde era en vivo el vídeo y pues él hablaba mucho del consciente intelectual se necesita muchas deliberaciones semanas para para hablar de cuál es el verdadero resultado y bueno una cosa así bastante pues más cosas algo algo que hay que explicar con bastante detenimiento no no todos los genios malvados que son así que van aniquilando gente en serie pues son genios la verdad puede que lo pretendan pero bueno el tema hablado muy esporádicamente siete cosas más terroríficas que han sucedido en las morgues si se han sucedido cosas si hay casos bastante tremendos ahí de hecho también en cementerios en lugares como el tren ligero subterráneo sobre todo yo he hablado de eso en mi canal te invito a que veas por ahí está la miniatura para que en el en la página principal de mi canal y bien pues continuemos vamos a ver top 7 las anécdotas más terroríficas de taxistas eso también los taxistas tienen mucho hablan mucho de eso de hecho se les aparecen fantasmas y ni hablar de cada gente rara que se sube a sus vehículos realmente cosas muy locas te pueden contar los taxistas sea la próxima vez que subas a un taxi pregúntales oye qué onda hay historias locas paranormales o cosas estrafalarias que veas por las sobre todo los que estén trabajan en las noches realmente pregúntenles a los que trabajan en las noches y verán cosas escucharán cosas pero muy locas en realidad top 7 historias paranormales y perturbadores de militares bueno en este top no hay tantas cosas paranormales pero bueno que yo recuerde pero si un caso tremendamente triste porque un militar es y ese es el primer lugar un militar le llama a su familia para decirles pues es que llevo a un compañero herido que en batalla pues cayó no y pues como la ven que lo lleve a casa no entonces sus papás les dicen al soldado saben que sabes que hijo no porque pues es una carga y cómo vas tú a vivir así no pues la verdad que no mijo no entonces pues él se decepciona y pues hay un final catastrófico de igual manera resulta que el soldado era el mismo al que él dijo bueno voy a llevar a mi amigo pero era el mismo al que le sucedió algo terrible pues creo que ya andaba en silla de ruedas que luego le pasó sus piernas no sé pero bien ese fue el caso y pues él mismo pues decide pues llevar a cabo pues liquidarse no así mismo así que bueno eso es lo más fuerte en ese vídeo que yo recuerde realmente no recuerdo los otros puntos pero esa esa cerecita en el pastel el top número uno pues es lo que nos viene preparando este buen youtuber a lo largo de los minutos y de verdad que si te pueden dejar como petrificado con la sangre helada no este tipo de historias que nos cuenta el buen ángel no los vídeos más perturbadores en cámaras para puerta estos bueno este vídeo trata acerca de esas cosas increíbles que pueden suceder con una cámara vigilancia que pones en las puertas sí y la verdad nada cómodo nada confortable como el caso de un señor que se la pasó a horas y horas delante de una puerta de alguien que estaba aterrado y pues decide llamar a la policía porque pues estaba hasta decía pues quiero entrar a ver cómo puedo entrar y pues realmente es una ventaja de tener una cámara pero no está por demás también pues el agujerito no así no necesitas de electricidad para ver quién está afuera no porque imagínate se va la luz como ves quién está tocando no o en las noches no de electricidad bien los siete mejores agentes secretos de la historia así es amigos y este vídeo dura 21 minutos no recuerdo bien de qué trata pero si está bastante laborioso el vídeo casi casi como para agregarlo a un videojuego no me hace mucho recordar a metal gear solid un gran juegazo que yo lo estuve jugando la parte 5 bien de un gran productor que os que es hidro kojima 7 youtubers populares pero despreciables realmente hay gente en youtube que pues está pues está haciendo gala de su fama para cometer cosas que no están bien y viceversa también pueden hacer cosas al revés para ganar fama y pues como esta señora ese señorita si es se expresó bastante mal acerca de cierto pues cierta población cierto sector de la población y pues la lluvia de críticas le cayó y pues hay sus consecuencias en la gente que hace ese tipo de cosas siete veces que la humanidad estuvo más cerca de extinguirse eso no lo he visto realmente porque saben hay siempre ese costumbre o ese hábito o ese ya cómo se puede decir así es un hábito es ya una tradición que siempre se va a acabar el mundo siempre hay un escándalo entre la gente y al final pues no pasa nada no se acaba el mundo y el propio de los lo ha expresado muchas veces en sus vídeos esos vídeos de muy antes en donde pues se expresaba realmente con lo que es no o sea la gente muchas veces cree cosas que no pero bueno ahora que el enfoque es de entretenimiento dross nos muestra todas estas cosas mórbidas que pueden algunas llegar a ser verdad y puede que otras pertenezcan meramente a la fricción pero es entretenido está padre y realmente hay datos que son escalofriantes así que bueno y muy buenos vídeos y muy buen este enfoque en los que tienen los 7 misterios más terroríficos de chernóbil un lugar bastante desolador bastante tétrico chernóbil de allá de rusia y que si te puede imagínate pues a cualquiera que sepa que es chernóbil no se va a atrever ni a poner un pie allí ni de coña como dicen ni aunque le paguen un millón de dólares los 7 libros malditos y bueno ya con este creo que ya vamos a dejarlo hasta la siguiente parte que sería eso para continuar los tops que hay muchísimos así que bueno este libro precisamente el de los demonios del rey salomón si gustan después podemos hablar de él podemos dedicar un vídeo para que para que sepamos más nunca está de más saber así que bueno amigos nos vemos muy pronto en este canal para hablar de diversos temas si ustedes quieren podemos hablar todavía un poco más del contenido de youtubers como dos y bien pues solamente sugieran para ver qué prefieren no y bien pues amigos hasta la próxima les deseo un gran fin de semana un buen viernes un excelente viernes así que por favor agréguense mis redes sociales están en los enlaces directos en la descripción de este vídeo igualmente les invito a que se suscriban y activen la campana para que estén al pendiente del contenido que subo a este canal todos los días hasta luego y muchas gracias por su atención